Sale pues, aquí lo tenemos ahorita en un ratito más, sale vamos con eso que dice ¡Nuevos de Sinaloa! La cabruda que ha llegado muy abajo Según bien dicho, anda ya de cantinera De la calabaza, de cantina de barriera Hoy en la cola, pero el hombre es cantinera Ya tu armazona y tu figura se acabaron Andan chifletos como viento de pradera Solo te queda de aquella vida bonita El nombrecito de la lengua y pantinera Ya tres sentados, en bancarrota Tu vida loca, no has comenzado La tu hermosura, nadie la nota Andan a volando como una triste perdiota Y a tu hermosura y tu figura se ha acabado Andan chifletos como viento de pradera Solo te queda de aquella vida bonita El nombrecito de la lengua y pantinera Y a tu hermosura, nadie la nota Y a tu hermosura, nadie la nota Pantinera por acá de nuevo de Sinaloa Con mucho gusto enviándoles Amén Amén